La Unión Americana Quisiera llorar tan fuerte como llora un niño Porque siento que en mi pez de un terrible dolor Recordando los momentos que fuimos felices Cuando éramos dos personas en un corazón Amores, caricias y besos había entre nosotros Amándonos siempre juntos vivíamos los dos Deseábamos que las horas se hicieran eternas Para disfrutar más tiempo nuestra relación Pero de este amor bonito allá no queda nada Y aquel castillo de arena en agua lo tumbó Hoy tienes quien te cobije cuando tienes frío Y yo entre cuatro paredes pidiéndole a Dios Un bote chavita para acá están los muchachos de Baltasares No creas que guardo rencor Por haberme olvidado Yo sé que tuve la culpa por ser como soy Pero he aprendido bastante con esta experiencia Pero he aprendido bastante con esta experiencia Por eso y por muchas cosas las gracias te doy Y yo entre cuatro paredes pidiéndole a Dios Pero de este amor bonito allá no queda nada Y yo entre cuatro pidiéndole a Dios Y aquel castillo de arena en agua lo tumbó Hoy tienes quien te cobije cuando tiene frío Y yo entre cuatro paredes pidiéndole a Dios